Hola viajeros, bienvenidos de nuevo a tu guía de viajes con Dacia Esmeralda. Hoy nos encontramos en los famosos molinos de Holanda. Bienvenidos a Sanse Shands. Ahorita venimos llegando a uno de los pueblitos más hermosos de Holanda que da solamente como aproximadamente a una hora de Amsterdam. Sanse Shands es un barrio residencial e industrial que fue construido en el año 1850. Es conocido como uno de los pueblitos más hermosos de Holanda porque aparte de que tiene casas de madera con un característico color verde también posee una gran cantidad de molinos de viento. Como también tiene un río, tienen la oportunidad de pasearse en un barco y verlos desde el agua. Para llegar a Sandham la verdad es muy fácil. Si tienes carro pues hay un estacionamiento grande pero lo otro que pueden hacer, que yo creo que es la forma más fácil de viajar para acá es contratar un tour. Creo que dura como medio día o algo así. Yo creo que también lo mejor de todo es que también puedes entrar a algunos de los molinos y puedes ver cómo funcionan porque muchos de estos lo que hacen es controlar los canales, o sea el agua de los canales. Entonces ahorita vamos a buscar uno para ver si podemos entrar. Viajeros, si desean entrar a todas las atracciones, o sea los museos y los molinos, les recomiendo comprar el Sandse Shands Card. Tiene un costo de $23.50 por persona y hasta te dan descuento en algunos restaurantes. Bueno viajeros, llegamos al primer molino que vamos a visitar. Se llama El Gato. Aquí nos van a contar la historia por qué se llama así y pues cuál es su función y todo eso. Así que vamos a entrar. El molino tiene un costo de $5 por persona, pero también existe la posibilidad de comprar el boleto de $8 que incluye dos molinos, o el de $18, que incluyen los molinos y el museo. Si tienen la Sandse Shands Card, la entrada es gratis. El Gato lleva funcionando desde el año 1782. Es el molino más grande y el único de color que sigue funcionando en el mundo, haciendo que también sea el único que muele pigmentos y colorantes. Pues ahorita ya nos encontramos arriba del molino. Vean lo impresionante que está, está gigante. Ahorita me acaban de comentar que este es el más alto de los que existen aquí, de los que puedes entrar, o sea, de los que puedes visitar. Pero sí, como que hace un poquito de frío por el viento que crea, ¿no? Pues ya llegamos al siguiente molino. Ahora el que sigue es el molino más antiguo que existe. Es de $1,672. A este no vamos a entrar porque ya entramos al principal, que es el más grande. Pero para darles opciones también, para que sepan, es que pueden, al momento de entrar al molino al que acabamos de entrar, que es el Gato, pueden pedir un ticket que cuesta 8 euros. E incluye el que visitamos, o sea, el Gato, y otro que está enseguida del molino más viejo, que es más chiquito, pero ese sí no puede subir. Entonces, yo por eso me fui mejor por un molino. Pero creo que también vale mucho la pena conocer los otros, ¿no? Lo que yo quiero hacer ahorita, pues, es probar comida típica de aquí. Así como los waffles, o también piden que había nieve y otras cosas. Y pues es lo que vamos a hacer. Amigos, la verdad es que si deciden no meterse a los molinos, de todas formas les recomiendo caminar por aquí, por esta zona, porque la verdad es que está súper, súper a gusto. Pueden, por lo menos, verlos por afuera. Pueden ver los nombres también curiosos que tienen, que la verdad, pues, a mí algunos se me hacen chistosos. Y muy interesantes también, pues, ya que entiendes la historia. Pero creo que sí. Así como para relajarte, este, la verdad, es un lugar perfecto. Me la estoy pasando súper padre. Me imagino que están viendo de que en el video, pues, hay mucha gente. Y la verdad es de que sí, sí lo hay. Ahorita le pregunté a una persona, pues, que trabaja aquí. Me contó de que, como son las vacaciones de Pascua, es la fecha donde, pues, está más ocupado este pueblito, donde hay mucho más gente. Entonces, una recomendación es, pues, evitar estas fechas y venir a otras, porque la verdad es de que sí está un poquito incómodo, se podría decir, porque es demasiada gente. Y yo recuerdo la vez que yo vine, la primera vez, estaba mucho más tranquilo y podías pasear por el pueblo, pues, con mucha más tranquilidad, ¿no? Más a gusto. Entonces, ese es mi tip. Miren, para que vean un poco cómo funcionan los molinos, estos son canales. Vean lo bajito que están los canales. Y aquí ya están hablando del río principal, ¿no? Aquí, pues, pueden ver claramente lo regulado que está el agua aquí en este canal, porque el río, pues, está mucho, pero mucho más alto. Una de las cosas que más me gusta de Tsan 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 es caminar por el pueblo. También me gusta entrar a los museos. La mayoría de estos son gratuitos y muy informativos. Nosotros entraremos al de quesos, ya que los Países Bajos son famosos por sus quesos. Aquí también tendremos la oportunidad de probar varios de ellos y muchos de estos han ganado un premio. ¿Estás tú? ¿Estás rico? Oigan, qué increíble, ¿no? La cantidad de quesos que hay y la forma en la que los hacen y todo. Súper, súper padre y deliciosos todos. De diferentes colores también. El azul que probé está un poquito fuerte, pero estaba rico al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Y, pues, son de aquí, ¿no? Son de la región y, pues, vale la pena, pues, probarlos, ¿no? Ahorita, pues, compramos un waffle de aquí. Es algo súper, súper típico de aquí. Es grandote, la verdad, va hasta aquí abajo. Y adentro, pues, tiene como que cajeta. Y, pues, ahorita me voy a acabar el waffle y de ahí vamos a entrar a este museo que está atrás de mí, que es donde hacen los zapatos tradicionales. Mi museo favorito es el de los zapatos suecos. Me gusta mucho cómo estos zapatos se han mantenido como una gran parte de la cultura holandesa por tantos años. Hay diferentes estilos para diferentes ocasiones, como estos que son para las bodas. Y lo más curioso es que todos son hechos de madera. También te dan una demostración de cómo se producen. Y al final, hay una tienda grande donde puedes comprar tus preferidos. Oigan, qué padre y qué interesante, ¿no? Como hacen estos zapatos suecos. La verdad, no sabía y se me hizo súper, súper interesante. Muy padre. Y después todavía tienen la tienda ahí donde las puedes comprar y hay diferentes estilos. No, la verdad, padrísimo. Amigos, un tip. Ya se los había mencionado antes en Amsterdam, pero lo voy a mencionar otra vez porque creo que es muy importante. Aquí en este país solamente se puede pagar con tarjeta en muchos lugares. Por ejemplo, yo acabo de entrar al baño y solamente aceptan tarjeta para que sepan un poco de los costos. Aquí costó un euro, cuesta un poquito más que en otros lugares. Pero creo que es importante que lo sepan porque muchos lugares no aceptan efectivo. Otro museo que también pueden visitar aquí es el Sanz Museum. Aquí les cuentan la historia de los molinos. Y pues también está muy padre, solo que este sí cuesta extra, ¿no? No es como los otros, como el del queso o como hacen los zapatos suecos, que son gratis. Este sí tienes que pagar. Pues ahora nos encontramos en nuestra última parada de nuestro tour. Estamos en el mirador que se encuentra literalmente enseguidita de el buceo Sanz. Se ve una hermosa vista de todos los molinos que visitamos hoy. La verdad, vale mucho la pena. Está muy, muy bello. También podemos ver la cantidad de canales que hay aquí en esta región. Es súper, súper impresionante y pues ahora que ya sabemos cómo funcionan con los molinos, pues aún más se aprecia, ¿no? Bueno, viajeros, antes de terminar nuestro tour, vamos a regresar a nuestro punto de inicio tomando otra ruta para ver qué bellezas encontramos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, viajeros, con esta hermosa vista terminamos nuestro tour aquí en este bellísimo pueblo. Espero la verdad que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal porque pues seguimos descubriendo Holanda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!